Maseca quiere ver crecer a los hijos de este gran país, sanos y fuertes. A los hijos de esta hermosa patria, saludables. Con esa chispa que los caracteriza. Porque queremos ver crecer a los hijos de nuestra tierra. Honduras, somos 100% puro maíz, con la calidad y tradición de más de 20 años. Somos Maseca Honduras, el mejor maíz de esta tierra.